Yoni, creo que solo tengo una, bolo, una victoria Jajajaja, ¿en serio? Yo hice el orgullo de la unión, sabía, cabrón Entramos en una partida empezada, ¿no? Sí, y vamos perdiendo, así que... Una partida empezada en la que somos 5 Eh, ¿bola? Hay uno para ahí, Yoni Eh, chabrón Me muero por encima que pensé que me había disparado un hacker, claro Cojones Eh, bueno, bueno ¿Se llenó? Eh, míralo, ese ahí con ese, míralo No lo vi, o sea, le di el contrato rápido De lo todo, tío Eh... 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 No me da tiempo ni a apuntar Buah, eso es para más centro, eh Ataque de artillería en camino Me tiró una casa, cabrón Son 4 ellos y Agüita El Grafaita ese, ¿cuánto va? 10-1 Te van 10-1 8-1 Vete, toma Venga, pero tú pesa, Grafaita Simpático, venga Tanto a la pobre gente aquí Tanto a la pobre gente aquí Venga, el patrón ¿Qué? Eh... ¿Cómo me mato? Estoy situado encima El juego ya hizo lo de no contarme una baja, caro Jajaja, una muerte, perdón Los hermanos con la que se nos manda lenta ¿Quién es patrón? Aturditora en camino Una fragmentación Se cubrió a la espada No, no, no No, no, no Por ahí, por detrás Pasó uno ¿Qué? Pasó... ¡Para la derecha! ¿Para pasar a crackita esa, güita, tío? No, también es uno ¡Para mí! Objetivo apatito Con el lag este ni... O sea, no sigues para... Para poder por ahí Mi madre, qué espectáculo, bro Nooo ¡Ahhh! ¡Qué hijo de puta! ¡Badler solicita un avión espiral! ¡Para la zona! No, no, no Pase No, no No, no Si tú te haces... Si tú te haces 8, 9 bajas seguidas Te dan el helicóptero Pero si... En plan rápido, ¿sabes? Pero si no te las hace seguidas, no te las dan, no te lo dan. Yo me hago nueve bajas seguidas o un rol así y me dan el helicóptero rápido. Pero si te matas de por medio, tarda más. No sé en qué se basa. En qué fue el punto, sí. Pero ¿y por qué...? O sea, yo hago nueve en sí. Hijo de puta grafita. Mira, esta gente es vuelo. Tiene río con acción. Ataque inminente de artillería detectado. C4. Ataque inminente, imagínate. Yo me tengo que meter en una casa. Ay, mi madre, tío. ¿Qué haces? Está repartiendo... ...bebidas ese hombre, ¿sabes? Sí. Vale, yo ahí también me meto a veces. Camperos de mierda. Ataque inminente de artillería detectado. Sí, tío. Lo de artillería, cabrón, la tienes que bajar. Ataque de artillería encaminado. O sea... O subirle los puntos. Sí. O que le quiten uno de los misiles o algo, tío. Porque... ...con los tres misiles. Están todos metidos en la casita, ¿eh? C4, tío. Acabo de estar apuntando. Míralo, tío. Es que es exagerado, Ayrton. Tí, tí, tí... En la cámara se ve como de pudas un tambú. ¿Verdad? Ataque de contacto abatido. Me matan. Xiu. Xiu. Micro de campo en marcha. Xiu. Pa' tu casa, bro. Pa' tu casa, tío. Joder, tío. ¿Seguís jugando? Sí. Venga, tío. ¿Puedo entrar? Joder. Hermano, que no puedo hacer nada. ¿No puedo salir? Hay uno que se llama Rosa Melano. Sí. Yo, yo no puedo salir. Múltiples contactos con aviones de espía enemigos. Están todos ahí dentro, ¿eh? ¡Para tu casa! ¿Pero qué cerdos son, por favor? ¡No, no, no sé! ¡Uy, cómo me libré! Vienen todos por el pasillo, ¿eh? Está muerto. ¡No, no, no! Joder. No sé qué racha hay. ¡Alto, taime! Yo llevo una racha de 0-5. Esa. Yo llevo rachas de ataque hostil en camino. Porque el lag, hermano, me dificulta mucho jugar. ¡No! Racha de digestión de la pasta. Demostradlo. Tiempo de emisión de estrés. Yo no llevo en lag. Yo no puedo hacer nada, tío. Igual acá de 10, tío. No, no, a ver. No puedes jugar tú solo. No puedes jugar tú solo, a ver. Racha de 11, cabrón. 5-13, voy. ¿Qué dice, cabrón? Que sí, que sí, que no puedo hacer nada. Pues no sé, niño. Tendrá con el silencio. Creo que dale 15 balas con el lag, tío. Tendrá con el silencio en los tiros. Hasta que dé astillería en camino. Yo voy. 8 eliminaciones y 13. Tendrá con el silencio en tiempo. Ha caído. 12. Porque las partidas estas no duran nada, eh. No, no me da tiempo a intentar... Como te cubras un poco y no vayas a saco, no te da tiempo de sacar una nuclear ni para atrás. ¿Vienen por aquí, Ayrton? ¿Por dónde? Por aquí. A la izquierda. Se acabó. Se acabó, menos mal. 24-4, que dios. 7-14. Imagínate, me soy yo, eh. ¿Qué dice? Modo cunga, modo cunga. No, no, ahí. Yo me lo veía. Modo rehacker. Modo cerdo detrás del bar, ahí. ¡Para tu casa! Craynitos, como se llamaron. Eh, Krezgar, mostrame tu computadora o algo. Gracias.